Se desprenden varias miradas, como decís vos, locales, provinciales, departamentales y nacionales. En principio entiendo que hay una especie de reafirmación del gobierno de Macri en el voto popular, lo cual es preocupante, más que nada teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya hoy aumentaron la nafta, con el aumento de la nafta aumentan los alimentos, aumenta el transporte, un aumento anunciado, que no ha sido, inclusive, eso de alguna manera lo más preocupante, que fue un aumento anunciado. Y bueno, creo que hay una batalla cultural y una disputa sobre el sentido común importante, estamos ante una derecha nueva, con un perfil democrático y con un perfil mediático importante, y bueno, que realmente ha tenido resultados positivos en su esquema, en la población. Después me parece que sí, hay un análisis que tiene que ver con la provincia, que interpela fuertemente al peronismo, en realidad a nivel nacional se interpela al peronismo, pero en la provincia más que nada, me parece que Schiaretti salió con un discurso triunfante, cuando en realidad los números son totalmente al revés, y han tenido una derrota muy fuerte en la provincia, fundamentalmente en sus territorios, que a través de sus caciques o sus jefes comunales siempre lo estuvieron bien manejados, y eso me parece que interpela de manera fuerte al peronismo, porque es el único movimiento social y político que puede llegar a derrotar al neoliberalismo. Con el discurso con el que salió Schiaretti, difícil se pueda construir una unidad del peronismo, porque evidentemente Schiaretti ahora va detrás de los recursos que le puede dar Macri en estos dos últimos años, y según los números que se han barajado en esta elección, evidentemente la provincia la van a perder si siguen con este comportamiento y con esta actitud política. Y después me parece que a nivel departamental, primero quiero agradecer muy pero muy profundamente el trabajo, el esfuerzo, y la actitud militante de todas las compañeras y los compañeros del Frente Córdoba Ciudadana, del departamento de Calamuchita. He sido responsable de alguna manera del resultado de Calamuchita, y hemos superado en un punto la media provincial, por lo tanto estamos contentos. Hemos conservado prácticamente el mismo voto de las elecciones de las PASO, lo cual me parece que es interesante revisar porque pensábamos que íbamos a crecer un poquito más, pero me parece que hemos hecho un muy buen resultado teniendo en cuenta que arrancamos con un 3% en las encuestas, no tuvimos un solo presidente comunal ni intendente de nuestro lado, no tuvimos ni un solo gobierno ni nacional ni provincial de nuestro lado, no hemos tenido recursos para hacer la campaña, por lo tanto me parece que es un excelente resultado. Creo que hemos consolidado una fuerza, una tercera fuerza en la provincia de Córdoba y en el departamento, que tiene su continuidad ya en la semana que nos estamos juntando y conformando una mesa departamental del Frente Córdoba Ciudadana, de todo el departamento, para encarar los desafíos que vienen acá en adelante, y fundamentalmente pensando en el 2019. ¿Cuál es el mandato para carro? Bueno, Pablo es una persona con la cual tengo muy buena relación y a la cual le voy a pedir, no le he pedido nada, pero le voy a pedir algo que es que integre la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Creo que tenemos mucho para aportar ahí, creo que nuestra organización y el sujeto político ambiental que se ha conformado en la provincia de Córdoba tiene mucho para aportar desde la Cámara de Diputados en lo legislativo y le voy a pedir eso, que integre la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, para trabajar fuerte desde ahí. Y después me parece que, bueno, que en términos locales hemos tenido una respuesta de los vecinos y las vecinas de Ciudad Parque que estamos acostumbrados a tener, pero que no es fácil. Desde el 2011 nos hemos conformado con una herramienta política y me parece que el desgaste que tienen todas las fuerzas políticas en nosotros no se nota, se nota en lo físico, porque estamos muy cansados realmente, pero la gente nos sigue acompañando y en todas las elecciones hemos sumado votos. Nunca hemos ido para atrás, desde el 2011 hasta ahora, todas las elecciones hemos crecido. Y eso me parece que es interesante. Nos falta, nos falta mucho. Creo que tenemos que desarrollar estrategias para llegar a la totalidad de la población de Ciudad Parque, pero me parece que hemos crecido en los lugares más sensibles, que son los lugares más difíciles de crecer y son los lugares, los desafíos más importantes que nos gusta asumir a nosotros. Así que la verdad que estamos muy contentos. El 65% de Ciudad Parque votó en contra de Macri, con sus diferentes opciones, pero no votó a Cambiemos ni a la Coneja Valdasi. Eso también es un resultado a leer. Pero bueno, a seguir trabajando. Nosotros haya o no haya elecciones, estamos ahí. Y me parece que ese fue el factor de acompañamiento de la población de Ciudad Parque. ¿Se empieza a pensar en las comunales de 2019 o todavía está lejos? A ver, en política dos años no es mucho. Sí, se piensa, pero me parece que nos queda mucho trabajo por delante, que hay que resolver problemas concretos de la gente, que no los va a resolver el 2019, sino que hay que resolverlos en el 2017. Entonces hay gente sin baño, hay gente sin agua, hay zonas de Ciudad Parque que no tienen todavía agua corriente normal. Entonces me parece que hay muchos, muchos problemas para solucionar en Ciudad Parque, que son de ahora y no del 2019. Entonces sería una falta de respeto para todas esas personas y todos esos vecinos estar diciendo que pensamos en el 2019. Obviamente en política se piensa siempre en el más allá, o por lo menos lo hacemos nosotros así. Pero me parece que pensar en el más allá tiene que ver con hacer ahora. Así que bueno, estamos preocupados ya por... De hecho ayer, lunes, ya tuvimos nuestra primera asamblea de la coordinadora en defensa del bosque nativo de la provincia de Córdoba. Estuve ya en la asamblea en defensa del bosque nativo, con todas las regionales de la provincia, y bueno, ya estamos en actividad de vuelta, normal. Gracias. 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 Gracias.